Muy buenos días para todos. Qué hermoso poder iniciar la mañana alabando, bendiciendo y dando gracias a Dios. Señor, imploramos tu sabiduría para que todas nuestras acciones tiendan a ti como a su fin y sea para gloria tuya y para servicio de nuestros hermanos. En este mes de abril, después de celebrar la Pascua del Señor, vamos a celebrar una fiesta muy bonita, en el segundo domingo de Pascua, la fiesta del Señor de la Divina Misericordia. Aquí en Duitama hay un grupo de personas que celebran de manera especial esta fiesta que pertenecen como a este grupo, a esta asociación. La señora Omaira Camargo nos hace una cordial invitación para que vayamos apartando agenda para el segundo domingo de Pascua. Bienvenida, señora Omaira. Muy buen día para todos. Es un gusto para nosotros poderles hacer esta invitación a celebrar la fiesta del Señor de la Misericordia. La comunidad de Duitama Casa de la Misericordia está gustosísima de celebrar esta fiesta el 23 de abril en el Colegio Seminario. Tendremos invitados muy especiales. Hoy vamos a contar con la presencia del Señor Obispo de la Diócesis de Duitama y Sogamoso, Monseñor Misael Baca Ramírez. Para nosotros, una alegría interpretar un poco lo que el Señor le dijo a Santa Paustina. Le dijo, deseo que mi fiesta sea un refugio, un amparo para las almas, especialmente para los pobres pecadores, pues es para nosotros esta fiesta. Todos cordialmente invitados a participar en ella. Bueno, pues ya escuchamos, ya estamos invitados y no olvidemos apartar ese domingo para sentirnos también celebrando con gozo, reconociendo cuán grande es la misericordia de Dios nuestro Señor con cada uno de nosotros. Nos veremos entonces en aquella hermosa ocasión. Colocamos nuestro día bajo la protección de la Santísima Virgen María, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un bonito día para todos.